¡Ave! ¡Ay, por qué no regresas, bro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a cantarla romántica! No parrandera, sino romántica. Así, así. ¡Un, dos, tres! ¡Ay, por qué no regresas pronto, compañerita! Si en la soledad yo siento tristeza y miedo. ¿Y por qué no regresas pronto, compañerita? Si en la soledad yo siento tristeza y miedo. ¡Vean cómo se ha destruido la cabañita! Una casa sin mujer no es más que un infierno. Y después que se oculta el sol, se viene la oscuridad. ¡Uuuh! Si la luna fuera estable, no dormiría yo esperando. Pero hay veces que no sale, tengo que dormir temprano. Y si la luna fuera estable, no dormiría yo esperando. Pero hay veces que no sale, tengo que dormir temprano. La herencia del palomo y de Jordi Oñate. ¡Ay! ¡Ay, vivo! ¡A mí! ¡Dos mil once! ¡Se chupa, se chupa! ¡Ay, pero escuche esta plegaria, corazón mío! ¡Para que sientas el dolor de un hombre solito. ¡Para que sientas el dolor de un hombre solito! Pero escuche esta plegaria, corazón mío. ¡Para que sientas el dolor de un hombre solito! ¡Imposible que no vuelvas a tu bohío! Sabiendo que allí te esperan tus tres hijos Imposible que no vuelvas a tu bohío Sabiendo que allí te esperan tus tres hijos Y si Dios no te importó nada Debes pensar en tus hijos Que siempre que se levantan quisieran verme y estar conmigo O es que tú no tienes algo o no piensas en tus hijos Si vuelve yo te recibo y no importa lo que ha pasado Porque yo sin tu cariño no valgo cinco centavos Si vuelve yo te recibo y no importa lo que ha pasado Porque yo sin tu cariño no valgo ni cinco ¡Vamos María Gómez! ¡Recógela, recógela! ¡Vamos, perdóname! ¡Adiós! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!